Pues mi cucha para que la cucha así cuando me veía así como medio mariquita cuando yo era chiquito que yo ay como que botaba así como que la cadera pa' un lado La cucha así decía no marica le decía por allá a la vecina no elvia este chino como que me va a salir roscón pero la elvia le decía no mami todo bien eso es una enfermedad y eso al chino no le da y por aquí en el barrio eso no da mentiras que yo ya la tenía O sea yo a mí el cerdo a mí me volvió o sea me volvió o sea me volvió que me gustara que cogieran y me dieran pero yo desde chiquitinco tengo esa cosa de la homosexualidad me entiende O sea el bichito que le pica a uno mentiras eso no nace así si o no maricón y para que la cucha fue pasando los años pues yo usted sabe que uno entre primos más me arrimo si o no Y la brilli esa es toda casquisuelta y es toda cuqui alegre entonces la brilli si cada ratito que no que venga primo que chun ensártelo que no se que ah que le da miedo que no se que Y yo si ah que listo que tome que tome que tome pero que es lo que paso la cucha se la pillo que yo no me comía la brilli y dijo eso aquí pasa algo porque la brilli se la ha comido medio barrio y este chino no que es lo que pasa Y ahí pues me tocó destaparme y salir del clóser o sea de mi chifonier porque también es del chifonier porque clóser es armario y chifonier al mismo tiempo Entonces yo salí del chifonier y yo le dije a la cucha no cucha usted tiene que saber algo y ese día fue duro porque para que estaba la llaneda ahí que es mi hermana mayor hijo No se ve la lámpara salió roscón el chino y yo dije no bailas pero mi cucha me apoyó para que y me tiembla la voz al decirlo porque la cucha para que fue firme y toda esa vaina Y por eso es que ahorita para que yo pues pucha sin tocar culo lo doy pero todo sea para la cucha ¿Y ellos se aproban en la relación con su perro? Ah no para que seamos realistas Vean mi cucha ella lavaba la ropa del vecindario me entiende porque no había lavadora Entonces las cuchas que llegan a trabajar a otros lados ella le decía no que venga que yo le lavo la ropa Que todo bien que yo no se la robo que una cosa y que la otra y para que ella es bien respetada en el barrio Y cogió y para que comenzó a lavarle la ropa lavarle la ropa lavarle la ropa lavarle la ropa Y ahí se iba ganando sus pesitos Cuando ella vio que mi perro llegó al barrio y me escogió a mí porque yo fui el elegido Y me sacó pues la cucha así dijo venga ayer las maricas no se vaya a boletear aquí en el barrio de así de su condición Trate de o sea de que de que no de no boletearse Pero cuando la cucha vio que huish que mi perro era primero que era del extranjero Y segundo de que tenía toda esa plata que tengo es que vea como yo vivo Tenía toda esa plata pues claro mi cucha Ja que miedo y que maricano y que nada Ay que pasa ayer no venga para acá le hago unos frijoles Y ahí comenzamos y para que la relación de mi mother o sea mamá Y de mi marriette o sea esposo es muy buena es muy buena Por ahí la única es como mi hermana mayor que es la que se vea amargada Pero porque el marido ya le han dejado dos maridos y le han metido tres chinos por marica Pero no para que mi familia me apoya mucho Están muy contentos por mi relación Están felices porque me han comprado mucha ropa El perro me ha comprado mucha ropa Y pues están esperando es que comiencen obviamente a darle ropa a ellos Porque cuando a uno lo quieren le dan ropa a uno y a la familia si o no Cuéntenos de cómo fue su experiencia vivir en el norte Uy no Veámonos la verdad Yo siento que yo nací acá en el norte O sea para qué Porque yo tengo el glamour Esa es una palabra italiana De Francia o sea Italia hace parte de Francia Entonces es una palabra itala francesa Entonces tengo mucho glamour Y yo al venirme aquí pues obvio claro Yo decía uy que chiva Espejos Uy marica una casa con dos pisos Dos pisos Allá vivimos en dos piezas y eso nos toca repartirnos con la cucha Isabel Con mi madre con las dos Con los sobrinos Entonces pues claro yo llegué acá y yo uy mariachi severo si me entiendió Y para qué Pero sin embargo yo no hice cara de sorprendido Yo dije por dentro yo era uy que chiva Por fuera yo era muy bonito ¿Y qué tan cierto es que la junta de acción comunal del edificio lo tiene usted como memorando por ruido y por acto? No, 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 no Lo que pasa es que qué es lo que pasa Vea La piroa de ahí de abajo me tiene entre ojos ¿Por qué? Porque obviamente ven severo manito esa vaina y dicen No, el man le pega el bate para el otro lado No, y la vieja de abajo es una zorra ¿Se siente discriminado? Obvio que sí Porque no me la comí ni nada de eso Y paila ya es una cucha y puede tener mucha plata y toda esa vaina Pero es que a mí me gusta es que me bolen A mí no me gusta es Ahí uno estar ahí carrasqueándole la La vagina Porque así se dice en inglés La vagina A las viejas ¿Me entiende? La otra Que es que el cucho El que lidera a ¿Cómo es lo que usted dice? La junta de acción Toda la semana de piros Con propietarios Uy, usted sabe Usted parece como si viviera por acá Y esto El cucho Él dice que mi primo y yo La vez pasada nos metimos a robar Y no, nada Yo iba subiendo el ascensor pan El ascensor paro Ahí en ese piso picho de él Y yo dije Ah, marica Llegamos a mi piso Siga, primo Cuando Ah, no, marica Eso no es mi piso Cuando Pum Puerta entreabierta Pues O sea A uno no se le quitan Las mañas ¿Me entiende? O sea Uno trata de cambiar Pero Ya, no Venga, primo A ver qué Saciamos Y entramos Y nada Simplemente sacamos Unas porcelanas Igual eran bien baratas Entonces también El cucho ya Me echó el ojo Y dijo No, este man Es un ladrón de acá Y por eso es que Me quieren sacar Pero pailas ¿No se supone Que usted Se estaba regenerando? ¿Qué pasa, mono? Yo no le entiendo Su pregunta Y sabe Que sepa al hacer ¿Me entendió? Su pregunta Es que su perro Nos dijo Que usted Que estaba haciendo Muchas cosas Vea perro ¿Sabe qué me pasa Cuando me pongo Como estresado Me comienza a subir El labio ¿Me entiende? Pero su novio Nos había dicho Que usted Se había convertido En una nueva persona Y que el amor Lo había transformado Ah, no Sí Sí, para qué El amor me transformó No, lo que pasa Es que el cuerpo Es débil El cuerpo ¿A usted no le ha pasado? Que usted está con su esposa Y pan Mira por la ventana Y está la cucha del frente Cambiándose el cuquito Y usted de pronto Pah Queda ahí mirándola Y uno Uy Así le pasa a uno Pues uno pasa No ve a la cucha del frente Sino ve una porcelana fina Y uno Uy La porcelana Pues obviamente Pero yo sí estoy cambiando Igual yo devolví la porcelana El perro me dijo Claro mono El perro me dijo Papi ¿Qué pasa? Te veo mal Amor ¿Cuántas porcelanas quieres De esas? Yo le dije Listo perro Regálame cuatro Me regaló cuatro Tengo dos ahí en la sala Yo tengo unos cuadros severos Unas porcelanas Son unos caballos Con alas De esos que ya no existen Esos que existen Es en Estados Unidos Yo capaz que por acá No traen eso ¿Me entienden? Ya le entiendo Bueno Gerlan Pues Le tenemos una pregunta Para después de Esta pausa Y ya regresamos Con Su interesante Historia Hágale Que la pregunta No sea del sueño ¿No? Porque es que Es que Como todo hombre ¿No? Cuando estás soñando Pum En pardulado ¿Sí o no? Jajaja Ya Ya veamos Pardulado Jajajaja Jajaja 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 ¡Gracias!